¡Así es el país que narra el fútbol! Estamos en suelo potosí, un suelo en donde el fútbol es el gran evento de una ciudad, enclavada en una tierra tan hostil que obliga a luchar para subsistir. San Luis Potosí, al igual que la ciudad de Torreón, son ciudades que han crecido en zonas donde no hay condiciones para desarrollar asentamientos humanos. Sin embargo, la ciudad existe desde tiempos coloniales y el fútbol también forma parte de su propia historia. Este viejo estadio fue testigo de errantes andanzas y milagros inesperados. Desde 1957 se ha intentado consolidar el espectáculo del fútbol en la región, siempre con equipos que empezaban desde la tercera fuerza su largo camino a la primera división. Llegaban, pero no aguantaban el paso. El San Luis y el Atlético Potosí dejaron el alma en el plan de San Luis. Forjaron la personalidad de una afición que en 1976 llegó a contar con dos equipos de primera división. Yo recuerdo ver al Santos de San Luis I y después al Potosí, que eran equipos que luchaban muchísimo. Eran equipos que en su casa eran prácticamente impenetrables, eran muy buenos equipos. Finalmente descendieron, ¿no? Finalmente descendieron, pero a cuesta de muchos. Este es el templo levantado como ofrenda al destino. El estadio Alfonso Lastras fue consagrado con el último gran milagro que logró tatuar de dorado y azul a cada uno de los habitantes de la región, quienes vibraron en una final de campeonato justo al año de haber vibrado un descenso inminente. La afición del San Luis apoya mucho a su equipo, lo quiere mucho, pero pues bueno, tenemos obviamente estos insabores de que a punto de lograr el éxito y la gloria, pues obviamente no se concreta. Creo que si eso llega a suceder con el equipo del San Luis, va a ser como esa parte, ese peldaño final que acabe de consolidar y unir al grupo social, a los directivos y obviamente a los jugadores que tenga en su momento el equipo de San Luis. San Luis es un estado rico en muchos sentidos. Tiene un pasado imborrable, una cultura muy particular. Las minas arrojaron los recursos suficientes para construir la ciudad, pero su presente siempre les recuerda que el lugar nunca ha sido apto para vivir con comodidad por una simple y sencilla razón. No hay agua. Este es el gran tesoro de los potocinos. Es una vieja caja de agua del tiempo de la colonia, un verdadero factor de identidad. El agua es un elemento importantísimo en San Luis Potosí. Es un estado muy, muy seco. Entonces el agua tiene mucho que ver en el desarrollo. Carecen mucho del agua. Y este elemento hace también que la sociedad de Potosina tenga que luchar por algo. Aquí está Huicho, la mascota de los gladiadores. El mote de guerra fue propuesto por la afición Potosina. Dicen que fue un niño el que lo sugirió. Pensando en las heroicas luchas a muerte, que el equipo ha tenido que afrontar para permanecer en primera división. Si nosotros aplicamos los mismos principios de que los equipos cumplen con una identificación, identidad social para los grupos locales, en el caso del San Luis, yo no sé qué tanto la percepción del gladiador esté adecuada al ritmo social que tenga San Luis. El ritmo social de la ciudad está marcado por altos índices de migración, por la falta de oportunidades de trabajo y de educación. La inseguridad también ha encendido luces de alarma. Además, los que se quedan sufren de aburrición en sus ratos libres y por eso el fútbol se ha convertido en un elemento fundamental de entretenimiento. Esta poca oferta, tanto de trabajo como de entretenimiento, pues hace que la gente se vuelque al fútbol. Es la única oferta de entretenimiento que se tiene. Es una buena manera de pasar el tiempo, es una buena manera de conversar, que da pretextos para hacer socialidad, para hacer grupos. Y yo creo que con la cantidad de personas que hay en la ciudad de San Luis, con todo el motor económico que tiene en toda esa región, pues le ha venido muy bien al equipo. Le ha dado cierta visibilidad social a toda una zona que antes no era contemplada. El San Luis, subcampeón del fútbol mexicano, además de cristalizar los factores de identidad de una región, carga indirectamente con un estigma. Es el otro equipo de Televisa, ¿no? Es el hijo chiquito de Televisa. Y el mismo discurso mediático no sabe ni lo que dice, porque no, son los hijos pequeños, ¿no? Y de hecho por Televisa, ¿no? ¡A diez pesos también! No los hijos chiquitos, el hermano menor, el tercero. Todos los equipos que deriven de un equipo mayor, o de un equipo con mayor historia, incluso por supuesto que les pesa esa sombra a nivel social y a veces también a nivel futbolero, ¿no? Porque qué percepción nos genera cuando se enfrentan, por ejemplo, el equipo menor contra el equipo mayor. Las percepciones y las fantasías en el aficionado son múltiples. ¡Reina! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de gladiadores! Pero gracias al fútbol, San Luis Potosí tiene un lugar en la historia mediática del país y su afición ha comenzado a distinguirse del resto. Hay que acordar que nuestro país es un país centralista. Pues antes lo que no existía cerca del centro no existía. El fútbol está dando existencia o razón de ser, además de identidad, a ciertas zonas, ¿no? En el caso de San Luis creo que es muy claro. Por lo pronto el fútbol es un reflejo de esta sociedad y es una válvula de escape que regula la armonía de la región. Por lo menos durante 90 minutos.